El repelante soy yo, baby, yeah Qué bien conectamos uno al otro Qué pesar de que todos los días hay que lidiar con estos monstruos O si no, que fuera de nosotros Qué bien se siente verte de nuevo Se nota que contigo es que quiero Me abraza y siento que toco el cielo Tus besos son pase, amor Y de lejos se nota Me ve y se te agua la boca Contigo cualquier día peco Me encanta como tú me chocas